¿Qué tal chavales? Y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. El Stonehenge español. Así es. Me dirás, ¿pero qué me dices, Alphamind? ¿Cómo que un Stonehenge español? Pues sí, se encontró recientemente un Stonehenge de más de 5.000 años de antigüedad en una región de España, en Guadalperal. Aunque esto parezca una locura, no lo es. Aquí tenemos lo que será la imagen de este conjunto de megalíticos. El Dolmen de Guadalperal, que es de entre 4.000 y 5.000 años antes de Cristo, ha reaparecido en España después de pasar medio siglo sumergido en el fondo de un embalse. Debido a la severa prolongada sequía en la zona, los vecinos pueden ver de nuevo este monumento megalítico, apodado como el Stonehenge español. El conjunto que está formado por 140 piedras está ubicado en la Parelada de Mata, en Extremadura, y fue descubierto por el sacerdote y arqueólogo alemán Hugo Obermeyer en 1925, pero en 1963 quedó completamente sumergido a causa de la construcción del embalse de Valdecañas. Interesante. Ahora bien, este monumento que tiene posición de 40 piezas se compone de una cámara ovalada de 5 metros de diámetro, un corredor de acceso de 21 metros de longitud, bastante largo. Al final de este corredor es donde se encuentra el menjir escultado de una serpiente, así es, y varias casoletas. La serpiente actúa como un dragón que protege el tesoro, un guardián de una zona sagrada, según Castaño que ha declarado en la televisión española. También explicó de que el lugar tuvo varios usos durante más de 5.000 años. Desde un templo solar de planta circular a un lugar de enterramiento colectivo. Claro está, un lugar de una importancia religiosa y económica constante que coincide con el vado de Al-Sarza. Ahora bien, además rodeando la cámara hay otro anillo exterior de piedras que sostenía el túmulo, que según los expertos formaba una falsa cúpula cuya cubierta ha desaparecido. Aquí se pueden ver las fotos de este gran monumento. Y claro está, por su parte, la Asociación Cultural Local Raíces de Peraleda ha dado su voz de alarma con un llamamiento a las autoridades para que rescaten la construcción, que aunque está bien conservado, ya muestra signos muy claros de deterioro. Puede que la próxima vez que las condiciones permiten un rescate fuese demasiado tarde, dado que el granito se está volviendo poroso y en algunos casos está rajándose. Claro está, uno de los mapas más antiguos del mundo, porque el dolmen de Guadalperal puede que esconda un secreto de una relevancia histórica bastante incalculable, ya que uno de sus venires milenarios presenta un grabado alargado o nulando que podría corresponder con el dibujo del paso del río Tajo por la zona. Castaño ha cotejado un boceo, un boceto del menhir, y su inscripción realizada por el equipo arqueológico alemán con un mapa del Tajo antes de que se edificase el embalse. Claro está, de ser cierto, sería uno de los mapas más antiguos del mundo. Claro está, aquí tenemos una vez más un descubrimiento interesantísimo de unos monolitos que algunos tienen pues una altura de más de 2 metros, ¿de acuerdo? Y un peso, como os podéis imaginar, bastante importante. Y estas piedras pues han sido transportadas una vez más desde una distancia considerable y puestas en ese punto. Un Stonehenge en toda regla, claro está. La pregunta más importante es, ¿por qué harían esto? Y la pregunta que sería sería, ¿foro los gigantes que usan esto? Porque los seres humanos comunes y corrientes hace más de 5.000 años, ¿realmente tendrían la tecnología en la península española de irse, recoger un montón de piedras de granito, llevarlas de vuelta y plantarlas allí mismo? ¿Con qué propósito? Claro está, estamos volviendo a la misma pregunta. Estas estructuras nos muestran que en el pasado remoto, hace miles de años, unos seres humanoides, puede que no humanos, crearon este tipo de templos. Tenemos, por ejemplo, el Stonehenge, el Gobekitepe, el que más tenemos, el Balbek, también tenemos en Rusia, también unos monolitos importantes, ¿de acuerdo? Y digamos, pues, murallas gigantescas, que muestran algo importante y obvio. Esta gente, estas creaciones de piedra, puede que eran mucho más que una simple decoración y puede que era, pues, un templo, un punto de uso de energía o de ritual, que ahora mismo no conocemos su funcionamiento al completo. Pero aún así es un misterio interesante que compartir. Y esto, pues, nada más, esto es para ver de que realmente en el mundo se seguirán encontrando este tipo de construcciones. Porque el Stonehenge de Inglaterra es sólo un ejemplo de este tipo de construcción. Hay muchos más dispersos por el mundo y todos tienen esa similitud. Puestos en forma circular, casi como si esta gente se hubiese entendido y hubiesen comunicado entre los diferentes continentes para poder hacer algo similar. Claro está, la cosa se pone muy curiosa porque esto demostraría de que hubo una comunicación entre esta gente o simplemente los que las hicieron son el mismo tipo de, digamos, cultura. Son los mismos que estaban, pues, viajando de un punto a otro o que estaban dominando gran parte del mundo al mismo tiempo. Y por este motivo, por supuesto, estamos volviendo a lo mismo. Lo mismo que pasa más recientemente con las estructuras de Tartaria. Un ejemplo perfecto. Con estas estructuras, tienen los edificios una forma muy, muy similar. Si comparamos continentes tan remotos como sería América del Sur, en Japón, en China, en Europa del Norte, en Rusia, tenemos estructuras que son muy, muy similares, que nos ponen a pensar, ¿y si este gran imperio estaba realmente dominando gran parte del mundo y con esto conseguirían implementar su arquitectura de forma más fácil? Claro está. Nada más, amigos, este fue un video mucho más, un poco más corto, pero también importantísimo mostrarle que los Stonehenge están apareciendo por todo el mundo y también tenemos uno en España. Muy interesante. Nada más, nos veremos muy pronto. Hasta luego.